En la serie Caballo de Troya hay un episodio muy interesante sobre el tema del sudario que cubrió el cuerpo de Jesús, la sábana santa de Turín. Cuenta Jasón en el libro que una de las misiones que tuvo en el segundo viaje en el tiempo, además de recuperar un micrófono que se dejaron en el primer viaje, fue la de investigar el sepulcro donde se depositaron los restos mortales del maestro después de la crucifixión. Estos detalles son descritos en la segunda parte de Caballo de Troya, en el libro titulado Masada. Detallaré todos los datos que Jasón recogió sobre la resurrección del maestro Jesús. Una de las cosas que Jasón tuvo que comprobar fue si el cuerpo de Jesús había sido robado por los apóstoles. La primera impresión que tuvo es que el sudario no había sido tocado por nadie. Parecía como si Jesús se hubiera volatilizado, ya que los trozos de tela que amarraban la sábana estaban intactos. Si hubieran manipulado el cuerpo, el lienzo habría caído al suelo, pero estaba intacto. Al acercarse a la sábana percibió un fuerte olor que no supo identificar. Era parecido al ozono. También se fijó en que la sábana no tenía manchas emborronadas de sangre. Si hubiera sido el caso de haber sacado de ahí el cuerpo. Al mirar la sábana a la luz del sol, vio que había unas marcas doradas como si hubiera sido chamuscada. Jasón debía de recoger los lienzos para realizar un análisis científico, pero cómo lo haría para no interferir en el espacio-tiempo. La sábana pesaba en total un kilo 136 gramos. El tejido era del tipo de sarga, conocido como modelo de raspa de pez, con una media de 40 hilos por centímetros cuadrados en la urdimbre y 40 en la trama. Era de lino. Después de un análisis se encontraron restos de orina con un índice elevado de potasio, exceso de azúcar, una orina de alto contenido ácido debido al sufrimiento del maestro durante su pasión, sudor, sangre y otros restos orgánicos así como ungüentos. Con el espectrofotómetro verificó que en esos lienzos había reposado un cadáver. Se encontraron también cabellos, sangre y la sangre de la sábana era del tipo AB. Mediante técnicas de computación muy evolucionadas, donde utilizaron ordenadores de la NASA, confirmaron que la imagen es tridimensional, algo que si hubiera sido una falsificación de la edad media, como dijeron en nuestra época, hubiera sido imposible de realizar. Además de que en esta época jamás han encontrado trazos de pintura, sino que es sangre real. No existe ninguna prueba de que haya sido manipulada. La sábana contiene sangre arterial y sangre venosa. Al analizar las quemaduras de la sábana pudieron comprobar que existía una radiación atómica mucho mayor que las de Hiroshima y que el cuerpo del maestro se mantuvo por un instante levitando cuando se grabó en la sábana su imagen. Jasón y Eliseo, tras las pruebas que realizaron sobre la imagen del lienzo, cayeron de rodillas tras estas evidencias. Algo sobrenatural había ocurrido en el sepulcro. Verdaderamente Jesús había resucitado. Yo creo que por las pruebas que existen y las investigaciones realizadas, es que el cuerpo de Jesús después de su muerte fue regenerado y llevado por quienes lo enviaron a este planeta para realizar la misión de cierre de absorción de energía en el planeta, de la parasitación arconte en la tierra. Jesús, según los escritos apócrifos de Nahamadi, avisó de la parasitación arconte y la manera de liberarse el humano con alma de esta prisión. Hay demasiadas pruebas de este hecho. No es fantasía. Jesús plantó cara a estas entidades y les cerró el portal que conecta con el templo de Salomón. Por eso lo eliminaron. Pero prueba de su existencia real es la sábana de Turín. Aunque como bien dicen en las cartas de Steve Jackson, la verdadera la tienen los controladores en bases subterráneas, con la cual realizan rituales y experimentos para clonarlo. Por eso realizaron además viajes al pasado, como bien dice Jasón, en un episodio de Caballo de Troya, cuando se dio cuenta de su verdadera misión, recoger el ADN del maestro y de su madre María para clonarlo. Seguramente que tienen los controladores varias copias de Jesús que irán sacando a la luz pública en el momento adecuado para realizar más control mental sobre la humanidad. Seres que tienen poderes sobrenaturales y que colaboran con la corporación arconte. Ahí tenemos a Maitreya, que ya se ha aparecido en varias ocasiones ante multitudes. Y que me recuerda a la serie Mesía de Netflix. Nos lo dicen en la cara y debemos estar alertas ante esta posibilidad. Más adelante hablaré sobre la interesante sábana santa de Turín y el sudario de Oviedo, ya que todo está muy relacionado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.